Cuando los transbordadores de la NASA todavía volaban, un astronauta leyó un cuento para niños desde el espacio. Así nació la hora del cuento desde el espacio, un programa que lleva las narraciones infantiles a nuevas alturas en un esfuerzo para entusiasmar a los niños con la ciencia. La nueva serie de libros ilustrados mayormente sobre el espacio debe llegar a la Estación Espacial Internacional en órbita dentro de poco más de un mes para sumarse a otros cinco que ya están allí. Las lecturas de los astronautas se cargan en línea y están disponibles cuando los niños terráqueos las quieren ver. La nueva entrega prevista para diciembre fue demorada un año debido a una explosión durante un lanzamiento en Virginia. Otro accidente, esta vez en Cabo Cañaveral, en junio, destruyó una serie de experimentos científicos que debían suplementar las narraciones. Como siempre, hay una lección que aprender de esos fracasos. Una de las grandes enseñanzas de los vuelos espaciales es que requieren mucha paciencia y perseverancia, comentó Alvin Drew, el astronauta que lanzó el proyecto de narraciones infantiles desde el espacio durante el vuelo final del Discovery en 2011. Dos de los siete libros ilustrados por enviarse fueron escritos por un ex astronauta cuyo mellizo idéntico está pasando un año en órbita. Si los libros de Mark Kelly llegan a la Estación Espacial para fin de año, su hermano Scott podrá leerlos en cámara antes de complementar su misión de un año en marzo. Era una gran misión, dijo Patricia Trive, creadora de la obra del cuento sobre la conexión del programa con los mellizos Kelly. ¿Qué te parece? Asimismo, viajarán a la Estación Espacial un libro de otro ex astronauta y otro de un astrónomo y autor, como también un cuento de un niño inglés, Rojai Curran, de 7 años de Charlie en Inglaterra, que ganó un concurso en Londres cuyo premio incluye el envío de una versión personalizada de su increíble viaje intergaláctico a la Estación Espacial para ser leída. Como parte del premio, fue invitado a asistir al lanzamiento de los libros desde Cabo Cañaveral el 3 de diciembre. Yo soy Toño Torres, Despierta Zacatecas.